Las propuestas que recibimos a través de redes sociales corresponden a la inquietud de los mexicanos de cómo mostrarle al mundo que somos mucho más de lo que el señor Donald Trump ha pretendido hacernos entender. Está con nosotros aquí en el estudio, y me da mucho gusto, Alejandra de la Torre Martínez Rojas. Ella es estudiante de la Licenciatura de Relaciones Internacionales del ITESO. Ale, bienvenida. Hola, muchas gracias. Usted es un moño verde, para empezar. Sí. ¿Qué representa este moño verde? Bueno, el moño verde representa mi propuesta hacia la sociedad mexicana, que era utilizar un listón verde en nuestra ropa para simbolizar nuestra unidad como pueblo, al igual de poner una bandera fuera de nuestras casas o en nuestros carros, para que se note que estamos unidos en estos momentos ante los insultos y las amenazas que nos está haciendo Donald Trump hacia nuestro pueblo. ¿El verde por qué? Porque representa esperanza, y no quise usar ningún otro color porque podría malinterpretarse como de algún partido político, entonces pues no soy afín a ninguna ideología política y por eso decidí solo el verde que representa esperanza. Claro. Tú estudias Relaciones Internacionales. Me imagino que en el aula, con todos sus compañeros, este tema de la llegada de Donald Trump es tema de todos los días, ¿no? Sí, 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 es un tema muy controversial y pues nosotros como estudiantes de esta carrera, pues es algo muy importante porque son las relaciones entre México y Estados Unidos, su actual presidente Donald Trump, y pues las medidas que está tomando actualmente pues tienen que ser estudiadas para un futuro. Claro. Y no solamente para la relación que pueda tener México con Estados Unidos, sino México con todo el mundo. Con el resto del mundo. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes, por ejemplo, como estudiantes, como jóvenes, que en algún momento piensan pisar otro país, intercambiar culturas, intercambian conocimientos? ¿Cómo lo ven? ¿Como que el mundo se está cerrando cada vez más? Pues lo estamos analizando como un cambio muy drástico alrededor del mundo. La verdad es que sí está cambiando a lo que conocíamos antiguamente como Estados Unidos, la hegemonía y todo eso. Y pues actualmente, desde que empezó esto de Donald Trump, pues esto ha tenido una influencia y un enfoque diferente en todos los estudios de él. ¿Y tú crees que, por ejemplo, el hecho de que yo ponga mi bandera afuera de mi casa, a lo mejor en la azotea, a lo mejor en el auto, o traer este listón verde, pudiera comunicarme con los demás y ubicarnos en un mismo pensamiento? Pues esta iniciativa y muchas otras que están circulando de cómo poner banderas en nuestros perfiles de WhatsApp y todo eso, son acciones secundarias. Realmente no estamos haciendo como algo directo, pero creo que demuestra la unidad. O sea, demuestra que estamos unidos como una población mexicana, como una población siendo amenazada. Es realmente lo que yo quería mostrar. Claro, ¿y crees que va a ser una especie de moda, por ejemplo, que todo el mundo ahorita por los nervios, por el enojo, por el rechazo, saquemos esta bandera, ¿no? Y pasa el tiempo y nos acostumbremos a lo que tenemos. Pues probablemente puede pasar. Sí, yo creo que sí, la gente está descontenta y yo creo que va a utilizar estas medidas como su medio de manifestación, sin ser agresivos, nada de eso. Y yo, pues, ojalá que sí se convierta en una moda para demostrar que estamos orgullosos de ser mexicanos. A ver, Ale, ¿y fuiste tú nada más? ¿O son, además, te apoyan compañeros tuyos del ITESO? Pues, la propuesta fue originalmente mía, pero sí me apoya mi familia, mis amigos del ITESO y de otros lugares. El ITESO, ¿cómo se ve? Digo, cuando tú llegas a la escuela, a la universidad, ¿ya ves moñitos por aquí, por allá? Pues, principalmente veo a mis amigos y a mis compañeros de clase, que son, pues, los principales, los que están más en contacto conmigo. Y, pues, sí, yo sí los veo, pero, pues, ojalá que ya se empiece a propagar y que empiecen a utilizarlo más personas. A ver, si somos sinceros, usted, tú como joven, ¿crees que nosotros los mexicanos somos muy unidos? ¿Somos personas que en algún momento podemos pensar en el bien común y no en el bien de diferentes clases sociales? Pues, yo creo que en la actualidad, sí. Creo que antes como que no había mucha esa unidad, pero ahorita como ya estamos más despiertos, más, nos damos cuenta de más cosas que están pasando, yo creo que tal vez sí estamos como en esa parte de unión entre nosotros. ¿En qué semestre vas? En segundo semestre. En segundo semestre, sí. Y cuando ves cómo es tan difícil o complicado tener una buena relación internacional, México, ¿cómo la está haciendo? Pues... Yo imagino que todo lo podemos remitir a la visita de Donald Trump a México, ¿no? Y después el rechazo de la reunión en Estados Unidos. ¿Cómo es, entonces? Pues, creo que ahorita están tomando como acciones no tan concretas, creo que es algo más como de vamos pasito a pasito. Y, pues, yo creo que lo que deberían hacer es investigar el Telecán, investigar todas las formas en las que nos podemos defender ante las amenazas que está teniendo Donald Trump. Yo creo que eso es lo que debería hacer el gobierno. ¿Y no lo está haciendo? Pues, creo que ahorita todavía no está como en esa parte, creo que todavía le falta un poco, pero, pues, ojalá que sí se ponga las pilas y que, pues, sí. Sin duda, el hecho de que cambiara o llegara a renegociarse el Tratado de Libra Comercio, para ustedes será materia. Sí, 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 será algo muy importante en un futuro porque, pues, eso va a cambiar completamente nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de comerciar. Claro. Pues, ojalá que este mensaje llegue, sobre todo el que lo hagan los jóvenes, pues, es muy importante, porque pareciera en un momento que no les interesa lo que están haciendo los adultos, porque cada vez lo hacen más complicado. Sí, exactamente. Pero, ¿crees que con esto el joven en algún momento, cuando le toque tomar decisiones, sean mucho mejores a las que se toman ahora? Pues, yo espero que sí, porque, bueno, lo veo en mi generación, que, bueno, mi generación es una generación muy enfocada a lo que debemos hacer en un futuro. Lo veo con mis clases, lo veo con las preguntas de mis compañeros, o sea, sí nos preocupamos mucho por lo que puede pasar. Entonces, yo creo que la juventud ahorita sí está como preocupada por nuestro futuro y está estudiando y preparándose para hacer un México mejor, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, platícanos. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué es lo que le dices a la gente que nos ve y nos escucha ahorita, que se quiera sumar a este mensaje de unidad? ¿Esperanza? Sí. Principalmente les diría que se unan a esta iniciativa y a muchas otras que circulan en redes sociales, que, aunque ya lo dije, pueden parecer insignificantes, pero pues se muestran nuestra unidad como pueblo y nuestra esperanza. Y también, pues, me gustaría invitarlos a que dejemos de comprar cosas hechas en Norteamérica o cadenas comerciales, que empecemos a consumirlo local para apoyar a nuestro país, que conozcamos nuestro país, que conozcamos nuestras culturas, nuestros paisajes, flora, fauna, todo eso que, pues, enriquece y fortalece a nuestro país. Que si vamos a derogar un poquito en diversión, entretenimiento, lo que necesitamos, tratemos de buscar estas marcas mexicanas que sin duda nos da lo que necesitamos. Pues ahí está la propuesta. Vamos a ponernos este moño verde en solidaridad con Ale, en solidaridad, sin duda, con todos nosotros los mexicanos, porque más allá, ya tiré el broche, más allá de si se negocia o no el Tratado de Libre Comercio, creo que el mensaje va por otro lado, es respétenos, ¿no? Exactamente. Somos un país grande, somos humanos, seres humanos como todos. Exactamente. Como los de Holanda, como los de China, como los de todos lados. Ale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Saludo a estudiantes del ITESO. Gracias. Gracias. Ojalá todos se vean por ahí con sus playeras un moño verde. Gracias. 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 Nosotros vamos a la pausa. Hay más aquí en Revista Jalisco. Les recordamos el teléfono 30 30 53 07 y ya volvemos.